buenas vamos a hacer el género bueno vamos a empezar con gemini pero gemini solteros lo que está pasando en su vida géminis solteros en esto 2022 y me parece que tú te vas a enredar en algo vas a tener alguna o te vas a enredar en una persona que vas a enamorar o también es posible que tendré un problema porque aquí viene problemas peleas amenazas y en una tercera persona la relación dice que van a venir cartas importantes correos dice que te vas a empoderar vas a perder el miedo de algo dice que tienes que tomar una toma de decisión entre dos personas y tú estás como desilusionado desilusionada posiblemente de la misma pareja si tiene un éxito ante esperado dice que suelte las cargas va a haber una conversación es posibilidad de emoción una toma de decisión entre varias cosas puede ser entre personas pero puede ser también entre casas entre cargos hay una relación o hubo una relación hay una relación o hubo una relación bien estable dice que tú tienes dudas y desconfianza de algo también dice como que estás muy triste algo que tiene como media deprimido posiblemente posiblemente te hayas enamorado o hiciste algo que a la pareja no le gustó y terminaron vienen propuestas del pasado también dice que hay celos o tú tienes celos o la persona que se fue de tu lado se fue también porque había celos también y si la justicia divina que te va a ayudar aquí te están vigilando lo que todo lo que tú hagas te están vigilando te estamos armando si debes dinero págalo porque posible sea también eso cierres de ciclo y abres ciclo pero yo creo que tú vas a abrir el ciclo pero posiblemente ese ciclo no no te vaya muy bien porque aquí sale como que tú estás muy triste o en este ciclo que tuviste ahora hoy por hoy es posible también que estés como triste deprimido dice que hay mucho sufrimiento dice que hay un alejamiento y está sufriendo por ese alejamiento dice que alguien tiene propósitos contigo vas a pelear o vas a tener una pelea si ya no la tuviste vas a tener peleas tiene iré y desenvolvimiento pero va a haber pelea por el dinero pero posiblemente un dinero porque se haya perdido un dinero tiene sorpresas buenas noticias también dice que viene un nuevo comienzo con mucha pasión con mucho amor pero aquí sale como que tienes que tomar un retiro espiritual y ordenar tus ideas viene alguien a pedirte disculpa perdón y tú vuelvas con esa persona también dice que hay mucha deprimisión estás muy preocupada preocupado puedes enfermarte también no tienes deseo de hablar con nadie estás en la foca algunos géminis están muy mal sentimentalmente o espiritualmente también algo le pasa algo hay en su vida que a ustedes lo tienen deprimida y definidos y preocupados no puedes dormir ¿qué pasa? dice que o hubo un amor muy bonito y se separaron o vas te vas de la relación a unirte a otra persona que detiene amor o tú detienes amor a esa persona o va a venir una persona muy buena para ti aquí sale una persona casada casado dice que te critican te critican mucho vas a ir a una a una fiestecita dice que vas a coger fuerza para que esas ilusiones que tú tienes se conviertan en realidad va a haber una conversación ajá va a haber una conversación pero dice que algo se va a terminar y tú vas a quedar muy dolido y viene un juicio a favor propio para ti viene un juicio papeles judiciales o algo así que estés como reclamando algo o como que te acusaron de algo separación también dice que posible te vayas de tu casa o te vayas de viaje o te vayas para otra casa y y y te vaya bien en esa casa porque aquí viene éxito ese viaje todo lo que tú vas a hacer en ese viaje es exitoso dice que se te ha caído el mundo encima se te ha caído las alas del corazón varias está que estás en cambio y acontecimientos bien fuertes para ti viene arrepentimiento y viene alejamiento de algo viene un nuevo inicio pero tú tienes miedo el negocio vas a ponerlo vas a engrandarlo pero tú quieres que alguien esté contigo en ese negocio hay un amor muy bonito un amor bastante 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 bueno para ti dice que no te vas a sacrificar viene tu pasado pero aquí que encuentras atada o atado a algo usted te ha cuidado con papeles judiciales con juicio también con la enfermedad de transmisión sexual con la policía dice que que estás muy fría tú o muy frío aquí se acerca a usted una persona casada que tiene verdadero sentimiento por ti tiene papeles regales para ti y también vienen logros vienen buenas noticias vienen conquistas pero tú estás un poco intranquila intranquilo en lo que es respeto al amor también te encuentras sola solo has hecho un negocio entre dos es un negocio próspero también posible tú te encuentras muy solo muy sola y como que te sientes menos de la familia o que tu familia no te quiere que tu pareja no te quiere vamos a ver ahora los casados vamos a ver para los casados vamos a ver Géminis gobierno he barajado Géminis pero casado vamos a ver Géminis casado que pasa con Géminis casado en este año 2021 aunque después vamos a ver el presente pero bueno no importa vamos a ver en dos casas nada más ¿qué viene para ustedes? dice que viene una pasión pero una pasión que te lo va esa pasión la vas a encontrar con con los muertos con con Jesús dice que que sea que seas honesta contigo misma o contigo mismo también dice que tú eres el verdadero deseo de tu corazón parece que como que tú tienes deseo de algo y no lo haces a mí me parece que debes de hacerlo porque si tienes deseo de algo y está en tus manos pues yo lo hago gusta a quien le guste también también sabes que que posiblemente tengas como ¿cómo se llama eso? ah habilidades en este en este en esto ¿no? en lo que es de las cartas o la brujería o algo así tienes habilidades dice esta carta que puedes que eres una persona mágica que puedes manifestar sus claras intenciones en la realidad tú tú puedes tú puedes hacer algo que todo se te va a salir bien puesto que ya eres una persona que es mágica ¿entiendes? que puedes manifestar sus claras intenciones en la realidad puedes decir lo que hagas lo que hagas que nadie a nadie nadie se te va a meter en el medio y nadie te va a decir cosas malas para ti puesto que ya tú estás acompañada de algo muy poderoso esto también dice que posee conocimientos divinos que puede ayudar a otras personas también mediante tu enseñanza espiritual que no tenga su bóveda y eso que no atienda a los espíritus yo le aconsejo que los atienda ya a partir de hoy porque aquí está diciendo que de allá arriba te van a dar dones que no sabes que lo tienes ¿entiendes? tú no sabes que lo tienes y ya lo tienes lo que te van a dar es el conocimiento para que tú ya empieces en lo que es esto dice que te gusta ser independiente te gusta que nadie te mande ni que nadie te diga lo que tú tienes que ser dice que tu independencia es la clave de tu fuerza y éxito si tú te metes en la casa o algo así entonces parece que no vas a tener éxito también pide a otros incluyéndote a ti misma que te ayuden en vez de tratar de hacerlo todo sola tú tienes que pedir ayuda a lo que es a tu pareja a tu familia ¿me entiendes? para para esto si sabes algo dice que te va a llegar prosperidad el universo vierte abundancia los segos Jesús Dios los ángeles todo lo que ustedes creen que es el universo completo pero bueno me gusta decirlo uno por uno para que sepan las personas que yo no sabía nada de universo yo no entendí nunca eso de universo pero ahora yo entiendo que el universo es todo todos los santos todos los muertos todos los ángeles Dios Jesús todo lo que viene siendo invisible también las estrellas la luna está ahí tú no la puedes tocar pero para si le pides y te lo da de corazón no vayas a pedir oye luna me hace falta que me resuelva esto porque yo quiero yo quiero esa casa dale que me la den eso no es así tú tienes que pedirle de corazón a la luna a las estrellas el lucero el lucero es un mundo muy lindo el lucero es muy lindo me gusta también el lucero le pido mucho aquí viene prosperidad para ustedes y como dice ese cubano prosperidad para todos una orquesta que hay allá en Cuba dice que te van a a dar mucha abundancia van a caer sobre ti dice que ábrete abre las manos porque te lo van a dar todo lo que tú quieres también tu situación será tratada de una forma justa y equitativa parece que te están haciendo daño y y alguien no lo quiere permitir y parece que alguien dijo no esto no puede seguir así vamos a ver cómo es la cosa entiendes te van a ayudar aquí te vuelven a repetir que tus secos no te abandonan tus secos te cuidan a ti y te cuidan a tu familia a los dos a tus seres queridos mejor dicho dice que tienes que estar bien concentrada o concentrado dice mantén tú y quebramán y que inquebrantable en que inquebrantable los pensamientos y emociones y acciones centradas en tus objetivos y darás en el blanco quiere decir que concéntrate en lo que estás haciendo vamos a suponer si estás haciendo un bordado puedes bordar pero concéntrate que no salga del dibujito una puntada entiendes tienes que concentrarte ahí 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 para que hagas la rosa bien bonita eso es lo que te dice concéntrate en tus problemas para que tú puedas salir adelante dice que te dejes de preocupar porque todo va a salir bien tienes un brillante un brillante futuro mi vida dice que la situación de tu hogar está mejorando dice también que viene una mudanza dice también que vas a estar saludable oíste vas a estar saludable pero va a venir cambios en ti va a venir cambios en ti y esos cambios cuando vienes tienes que acertarlos porque ya tú cambiaste dice que es hora de dejar toda la bebida y eso dice que te dejes una limpieza y mente de limpieza de mente y de todo vamos a ver ahora para los presentes Géminis ahora mismo en los presentes ¿qué hace? ¿qué pasa? ahora viene el presente de los Géminis ¿qué viene para ti? acuérdense de suscribirse toca la campanita para que lleguen las notificaciones de compartir y ya dame el me gusta si te gustó el video claro y si quieres consulta conmigo pues puedes llamar a más 1 956 202 5993 no me llamen a mí porque yo no doy cita a mi vida a mí me llaman a mí y no puedo ayudarla yo no doy la cita es el teléfono este que estoy dando es el más 1 956 202 5993 ¿me entiende? ese es el teléfono de que ustedes pueden sacar alguna cita para mí o para mi muerto Francisco mi papá vamos a ver presente de los Géminis ¿qué viene para ti? dice viene un amor romántico dice que ya tú estás preparado o preparada y te dicen que sí te afirman que sí y también sale que en un tiempo posible en posible de aquí a seis meses o algo así va a pasar algo en tu vida ¿qué va a pasar? que tu situación va a mejorar va a mejorar mucho y dice que el momento es ideal viene idea y desenvolvimiento para ti pero tienes que afirmarte bien sobre la tierra ¿oíste? hacer las cosas como son y si vas a actuar actúa ya en algo que tú quieras no sé si es en una persona en un negocio en un carro dice que vas a tener mejoría de la salud te vas a mejorar mucho de tu salud y dice que no hay razón para que tú te preocupes por nada no hay razón para que te estés preocupando pero aquí sale pídale a tu ser pídale a tu santo porque tienes que creer en ello principalmente y después tú verás cómo va a venir lluvia de bendiciones como dicen ustedes también si quieres algo o estás quieres comprar una casa quieres hacerte novia de alguien un trabajo investiga primero corazón dice que obtenga más información de algo que tú vas a adquirir pero ve al internet si te venden una casa dame el nombre tuyo eso es mentira si es verdad si es falso porque te pueden engañar también dice que vas a tener que esperar una señal una señal de tus muertos para hacer no sé si tú le pediste algo a ellos entonces te está diciendo que tienes que esperar para para restablecerte tienes que esperar una señal y la vas a la vas a recibir dice que no es el momento adecuado de hacer algo espera espera un poco te dice acá te lo vuelve y te lo afirma también dice que puede venir un compromiso un compromiso de amor de trabajo aquí hay algo como que quiere como que quiere o estar al lado tuyo o o alguien o un espíritu bueno también puede estar al lado tuyo dice aquí que lo dejes estar al lado tuyo hay que ver que clase de espíritu es lo que tú es que tú tienes dice también que tienes que meditar hablar con tus muertos pero aquí tú estás haciendo una estás haciendo una relación de provecho y se te dice no la hagas no la hagas porque la vas a pasar mal corazón te repite de nuevo que no la hagas no no estés con alguien por dinero porque te va a pesar una y mil veces porque estás haciendo una y mil veces dice que te va a venir tu éxito también dice que sigue hacia adelante que vas con con buen lo que es en el trabajo dice que ya va a venir idea y desenvolvimiento vas a tener ese trabajo que te va a dar mucho mucho idea y mucho desenvolvimiento en un futuro también en un futuro no un futuro lejos un futuro cercano va a haber algo que tú quieres y lo vas a obtener en un futuro ya cercano dice que es poco probable no sé si aquí te sale como que tú quieres algo o va o una casa o algo así dice que varios meses día 11 meses por ahí va a ser la ocasión tuya para partir adelante porque viene iré y desenvolvimiento viene todo dice sí que dice que sí y que seas claro siempre en todos los negocios que tú vas a hacer siempre investiga corazón no 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 te hagas así que lo sabes investiga porque puede venir alguien falso para ti aquí sale la falsedad y viene dice que de ti va a depender todo lo que tú quieras y se van a venir cambios positivos importantes pero de ti va a depender todo eso y ten confianza en ti en tus muertos en lo que tú le pides y también dice pídanselos a ellos pídanselos a ellos que ellos siempre que estás en un ojo te van a dar una soca para que tú subas y quieres hacer una cosa dice que lo vuelvas a pensar dos veces dice que en tiempo en poco tiempo viene algo para ti pero dice que escuche tu intuición porque aquí vas a tener que elegir una nueva dirección para ti y vas a tener que pedir perdón a alguien existe algo mejor que lo que tú tienes tú tienes que saberlo y aquí dice que sí existe algo mejor de lo que tú tienes y dice que seas positivo positiva en las cosas para que todo te salga bacheche ahora vamos para el futuro tuyo que viene para el futuro de los geminis vamos a ver el futuro de los geminis que viene para usted el futuro de los geminis que viene para este año 2022 que viene el futuro de los geminis para este año 2022 que viene para ti bueno aquí sale que posible te entreguiré y desenvolvimiento no se está pidiendo consejo se te va a dar un proyecto a alguien que te cuida la cosecha alguien está cosechando el fruto de tu trabajo o alguien está como viviendo el fruto de tu trabajo pero aquí aquí dice que te sientes satisfecha satisfecho con lo que has logrado también parece que has levantado bastante dice va a venir fuerza tiene un futuro bien 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 próspero para ti y estás trabajando para olvidar a alguien pero no puedes una persona que necesita estás pidiendo para olvidar a una persona pero tú necesitas tener paciencia eso no se hace de un día para otro olvidar a alguien tienes que tener tú misma o tú mismo vaya el el valor dice que tienes deseo por algo por un amor dice que hay mucha fuerza en ese pensamiento también estás atrapado tienes deseo dice también que no puedes sacarlo de tu cabeza pero no te sientes capaz de hacer cambios hasta que tú vaya que tú tienes a alguien en tu cabeza y tú tienes miedo a hacer cambio o perder a esa persona tiene mucha prosperidad viene suerte abundancia dice que viene expectativa positiva viene y para los negocios camino hacia la prosperidad bien que bueno destino positivo también dice que puede que venga un cambio posiblemente le vas a le vas a como a a prever algo dice que cuidado con las envidias de gente allegada a ti posiblemente son personas que son amigas tuyas o amigos sabes que hay amigos y amigas que son que están más al lado tío que la misma familia entiende también dice que tu vida va a coger un equilibrio porque haces como has estado en un desbalance pero ya ve ya vamos a terminar oíste vas a terminar vas a tener una segunda oportunidad dice tienes dos trabajos para seguir adelante tienes quieres mantenerte en lo que es el dinero el iré alto y mantener tu hogar y también la estabilidad dice que nunca dudes de llevar mucho tiempo para hacer lo que piensas dice que no encuentras el momento no has encontrado ese momento tú quieres hacer algo posiblemente y no no has encontrado ese momento corazón tienes que encontrar ese momento para eso y eres muy fantasioso también dice que sigas tu intuición dice que tienes un encantamiento amoroso tú tienes un sueño todo aquello que te ilusiona pero puedes puedes llevarte una gran desilusión vas muy rápido demasiado rápido para algo intenso vamos a ver ahora los más de 50 años los 50 años como están bueno vas a tener que elegir que elegir no dice que estás con indecisión pero dice que tienes mucha fantasía mucho sueño eres muy fantasioso también pon los pies en la tierra dice que veas las cosas tal y como son también hay falsas ilusiones necesitas avanzar y decides decídete hacer algo dice que tienes que ver las cosas como realmente son no como como tú te imaginas en tu sueño mi vida oíste dice que va a venir viaje viene algo como algo algo movimiento viene transición vienen nuevos conocimientos para ti oíste pero hay dificultades oíste pero esas dificultades van a disminuir también dice que hay un distanciamiento de problemas dice que va a haber una cura emocional para ti y vas a hacer un viaje muy bonito posible te vayas de una casa de un trabajo o te vayas a hacer ese viaje que te sale bueno aquí dice que tienes que tener o viene alguien o eres tú viene con conocimiento educación iluminación también dice que es espiritista dice que son seres muy sabios muy sabias también salen problemas vienen problemas rápidos dice que vienen momentos difíciles para ti tienes que pensar bien lo que tú vas a hacer oíste piensa y reflexionas también haz de crear una mejor situación vas a crear algo o vas a hacer algo vas a remediar algo dice que le pidas a tu sergo porque porque estarán junto a ti siempre y en ese momento pide a tu sergo que tú verás como todo se te va planificando solo tienes mucha ansiedad dice que hay muchos problemas sin resolver no puedes dormir algo te preocupa dice que hay una culpa que te acecha dice que hay miedo alteración dice que tienes los nervios muy malos estás en un problema también posiblemente debes de tratarlo con mucho cuidado oíste porque tienes mucha desesperación mucha preocupación puedes enfermarte también también dice que hay alguien que todo hay alguien como que todo este dolor lo va a convertir en fuerza va a haber alguien de ustedes que en vez de ponerse deprimida o deprimido triste llorando arreconado no 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 ese dolor le va a dar muchas fortalezas a algunos géminis que van a salir adelante y no lo van a creer ustedes mismos vienen oportunidades vienen trabajos tú estás trabajando muy duro también tienes mucha sabiduría tienen oportunidades de prosperidad dice que tienes propósitos este trabajo y está trabajando bien duro y también dice que vas en busca de oportunidades dice que tú que tú que posiblemente que tu mujer la que tú tienes ahora mismo o tu hombre sea bien fuerte de carácter dice posiblemente estás atrapado dice entre dos entre dos mundos hay muchos sacrificios por gusto estás haciendo sacrificios que no le interesa a nadie dice pero este sacrificio lo vas a hacer a cuantos plazos para conseguir largamente y esperado algo que tú quieres dice no te sacrifique por nadie pues no lo ve en corazón están haciéndolo estás sacrificándote por gusto dice que también que te encuentras en problemas dice que tienes indecisión hay mucha hay mucha compasión ¿no? también dice que nos va a venir posiblemente cambio y vas a tener que hacer una toma de decisiones puede ser que sea toma de decisiones de de personas de trabajo oíste y dice que vienen recuerdos de atrás de la inocencia de la paz de la infancia dice también que va que tú quieres abandonar los recuerdos tristes porque ha habido pérdida tu pasado regresa oíste con la pérdida y todo también dice que es posible que tú no te hayas acordado de más de eso y te va a aparecer también hay un cinismo este dice como que estás atado al pasado que no puedes olvidar el pasado y posiblemente alguien esa persona sea cínica y sinvergüenza ya sea hembra ya sea varón dice que tienes transición dice que te sientes como ausente viene desilusión traición dice que vas a abandonar algo una relación posible una casa y hay cambios también en el momento van a venir cambios en el momento que tú vas a empezar a vivir tu vida va estás pasando muchos problemas ahora hoy por hoy algunos de ustedes y el problema es el siguiente que tú vas a empezar a vivir tu vida no la misma que te han puesto o que te han echado para que estés viviendo así también viene determinación vienen decisiones que tienes que aclarar dice que hay una confusión y que saldrás bien también hay cambios porque necesitas cambios y también dice que necesitas como una tregua ¿no? para esa atolladera que vas a tener dice que estás inquieto inquieta también dice que esa situación difícil que dolerá te va a doler dice posible que sea en el presente y vienen problemas que estás incómodo por una decisión dice que vas a tener que tomar y necesitas un cambio o ya necesitas un cambio para ti para que saque sacas sacas de eso dice que tienes mucho talento que eres una persona que vence todo trabajas mucho dice que en tu relación todo todo su trabajo va a ser retribuido y vas a tener creatividad dice que eres un trabajador o una trabajadora honesta usted que estás como aislado necesitas trabajar en esta relación uno se sacrifica más que el otro la relación tuya tiene como que tú te sacrificas más o la otra persona se sacrifica más por tener esa relación también es posible dice que va a haber un alejamiento pero con sabiduría dice que con claridad buen juicio dice también que viene un crecimiento de un ciclo viene con todo a reconquistar a hablar de inicios dice también que los problemas con más vas a ver los problemas con más con más claridad dice que vas a tener un buen juicio dice también que vas a que vas a reconocer lo que está con lo que está mal o lo que está bien tú estás haciendo cosas malas tú no la tú no piensas que son malas pero ahora si vas a reconocer lo que es el mal o el bien va a venir con una verdad algo viene con una alguien viene con una verdad besos para ti hasta la semana que viene que Dios los bendiga lo que está